Vamos a bailar, vamos a cerrar nuestro disco, nuestra participación esta noche, gracias a la comisión organizadora. Vámonos con el tema que se llama, se titula Mis Últimas Lágrimas Chillenas. Vamos a la cumbia. El Becoso, en Andina, Bailón Gostepe, Cecil y José, Panamá Son. Leí Sonidera, vive Puebla. El galo y su amor en Abel Darko, negrito colombiano, coyotera. Estas son tal vez mis últimas lágrimas Canelita, animales Ahora ya no sienten nada Toda la vida faltaban cuatro carnales La maldita Guadalupe Hidalgo, Runas, Michael Un John Conejo, Billeteros, Angelopo Con lágrimas Y es otra razón Tengo lágrimas Vale años, le gano el pez, Wendes 2 ¡Qué bonito tema! Se acabó, se acabó, se acabó Se acabaron para mí Ya no llores Se acabó, se acabó todo Mejor baila No llores Cebollita Se acabó, se acabó El señor Cebollita Se acabó, se acabó Juanita, Chavito, Chester Y on a baby Los Mánicos de Sam Estas gérmenes, Osito Y báilalo, y gózalo El cobra dulce, vapor mini Gana Monaguillo, Pupu El diablo se amaldazar Y como llora Alfredo y su amor, Gaby Fremiguita Ale Una dinosía, Carrasco Chani, San Manchito, San Antonio Mi amor, Simio Chiclo, Zona, Azura, Quivo, Monquiqui S.P. Capela, Andina ¿Dónde buena paz, New York? Mis últimas lágrimas La bala de antaño Chicos forever Siente chiquilín No trito Animal Chema púa Zábaros negros Gaby Ahora ya no siente Chiqui brugi Chino y llare Los cabos Quique Llegaron Y esa es la razón Que ahora ya no Los bichotes Agriones Y esa es la razón Que ahora ya Tengo la Y en menos El chono Lo que no le echan Ni Bichota Lupe Chino Carpinería del Sabor Se acabó Se acabó Chicos le dicen San no tomás Pistache Candelita Y más Se acabó Se acabó Todo terminó Y en mis ojos Ya no quedan lágrimas Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabaron Pachimiren Ulises César Y báilalo Y goza Y gózalo En la Unión Americana Chino y goza Angelito Plus Hasta USA Burro de la Magocha Y Juan de Mocha Mi guitarra Se acabó Como andaba Pio con Gaby Rochi Maldito Fantástico Baby Mini Baby Víctor Todos los crazy Malosos Samba Xochimiluaca Hugo Todos los que bailaron Y estas son En oro Lágrimas O negro Ya nos vamos Gracias Buenas noches Estas son Tal vez Mis últimas Las últimas Lágrimas Que mi corazón Ahora ya no Siente nada Pero Siempre la conga Siempre el bandazo M.D. Yare Chino Chiquis La razón Que ahora ya no Lágrimas Y esa es la razón Que ahora ya no Tengo El barrio de México Hoy me baby Siempre el bandazo El conejo Y su amor Se acabó Se acabó Pikachu Chino Y no es como lloras Y uno si lloras Lágrimas La hermosa Pikachu Ese es su tema Llora, llora, llora Y somos ya los que Lágrimas Se acabó Se acabó Se acabó Ya nos vamos Gracias Pikachu Se acabó Se acabó Se acabó Yones Son el sitio Y su blue Las chillonas Si un amor se va Otros diez Vendrán Gracias Gracias Grupo Fuego Negro Y tú Que pagó 이유 ¡Gracias!